Es una escuela sin nombre y yo con mi profesora pegamos un grito de alegría impresionante y a cuando nombraron crucero Manuel Bengrano salimos corriendo al escenario para agradecer todo el apoyo que habíamos recibido de parte de mi profesora y de otro amigo también que nos había ayudado. Fue algo muy lindo y un agradecimiento enorme a los veteranos por ayudarnos en todo. La escuela donde usted concurre últimamente se caracteriza por estar presente en estos eventos tan importantes y con temas comprometidos con la realidad, con la historia argentina. ¿Cómo lo recibió la comunidad educativa el día lunes? La verdad que nos agradeció muchísimo el director por decir que no sabía él en realidad lo que habíamos organizado para la farándula, pero cuando llegamos al otro día a la escuela cada uno nos felicitó y nos agradeció por tratar de representar la escuela lo mejor que pudimos. parte de la comunidad educativa y fundamentalmente de la parte institucional de la escuela 4.2.30 ¿qué sintieron ustedes? Personalmente puedo decir que fue un orgullo enorme porque se trabajó con cartón, diario de papel y engrudo solamente con eso más pintura fue lo que lograron los chicos hacer o sea que sentí que se puede, que no hace falta gran cantidad de material para lograr algo y la unión que tuvieron ellos para trabajar para mí fue un orgullo enorme y como comunidad educativa los profesores estaban muy contentos, se identificaron mucho con el trabajo de los chicos. Durante la construcción del crucero, ¿de qué hablaban los chicos? Trataban de averiguar cada parte del crucero, qué es lo que era el crucero, qué partes habían sido afectadas durante el bombardeo, cuántos chicos eran los que iban en el crucero, todo, o sea, trataron de averiguar qué era lo que había pasado, dónde lo hundieron, fue muy lindo porque averiguaron muchas cosas que no sabían ellos, los que no les sabían, temas que no habían tomado.